Es la hora de conversar. La hora de hablar de arte y de música. Un encuentro con la cultura. Encuentros en la radio. Hoy, con el maestro Carlos Gasolz y Celeste Agosta. Amigas y amigos, buenas noches. Estamos aquí felices de la vida porque justamente nos visita un amigo con el que he tenido el placer de actuar juntos, especialmente en cine. Nunca hemos tenido, o yo por lo menos, la suerte de actuar en lo que más me gusta, que es el teatro. ¿Quién es Celeste? Tú que eres la que siempre consigues entrevistas. Yo soy la que los torturo, así como una compañía que quiere venderles algo. Estoy ahí, dale, dale, hasta que consigo. Con pistola, me ha traído. Como Yango, como Yango. No, feliz yo de estar aquí. Hoy día está con nosotros Giovanni Cixia. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Bien, gracias por la invitación. ¿Y cómo has hecho para llegar de noche como es ahora? Has hecho todo lo posible. De noche. Te agradezco mucho por eso. ¿Qué hora es exactamente? 9 de la noche. 9 de la noche, sí, el tráfico está bravo. Claro. El tráfico está bravo, pero a toda hora hay tráfico, o sea que hay que asumir nomás. ¿Cómo está Doménica? Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo está? ¿Cuántos son ahora? Tengo dos niños, uno de 11, uno de 8, Luca y Valentino. 11 ya tiene. Ya tiene, ya se puede conversar con él de temas más interesantes cada vez. Eso es bueno. Yo me estaba acordando de ti porque el otro día estaba revisando unas cosas y me encontré con un alto así de esto que te gusta tanto a ti, de los discos con su funda de la época, ¿no? Vinilo, disco de vinilo. De vinilo. Y me encontré con Natacha, me encontré con esa que hicieron de Bolivia Newton-Jones. Ah, Olivia, eso. ¿Cuál Natacha? Natacha, la telenovela. ¿Tenía su disco? Por supuesto. Qué bohema. El tema, el tema de la novela era, pues... Eso no lo tengo en mi colección. La, 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 Natacha. Ah. La, 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 la. Pero ¿de qué Natacha me hablas? ¿De la primera? De la primera, claro. Yo no había nacido, ¿verdad? No, pues. Todos esos discos... Pero es verdad. Sí, yo soy coleccionista de... Ahora de música, básicamente. Es lo que más me gusta. Claro. Lo que más me llena. Y tengo una colección de más de 2.000 discos en mi casa. Ya. ¡Guau! Sí. ¿Todos vinilos? Vinilos desde los años 40, 50 hasta la actualidad. ¿Y habrá un carbón por ahí? Sí, sí. Tengo unos carbón, pero los tengo de adorno porque ya escucharlos, pues, es en alguna ocasión por diversión. Carbón, disco de carbón de mi abuelo. De ópera y algunas cosas bonitas. Claro. Por ejemplo, Beniamino Gigli, Alejandro Granda. Claudio Vila, escuchaba. Yo tenía esos. Cuando me fui a la Argentina y los dejé, ya no los encontré de regreso. Todo, todo, todo había desaparecido. ¿Tú sigues escuchando discos de vinilo? No, 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 ya tengo el, tengo eso que crearon una imitación de la trola que tiene para los discos, los CD y tiene radio y tiene también para poner vinilos. Porque ya no se usa ni el CD ya. Ya no se mete nada en la máquina. Ahora todo está conectado. Claro. Pero esos aparatos tienen también el disco y tienen el brazo y tienen todo. Ah, claro, como un adorno. No, no, no. Ah, podrías usarlo. Lo uso. Pero la verdad es que ya nadie lo usa. Claro, lo uso como para que vean. Pero es que realmente es una forma muy bonita, ¿no? Porque primero tenías que sacar el disco de su cajita, ¿no? Luego sacarle el plástico que cubría el disco. Claro. Luego echarle su alcoholcito, su limpiadita. ¿Sabes qué? Es un ritual. Sí. Y eso es lo más bonito del tema. Porque te dedicas a hacerlo. Hoy en día que todo va tan rápido. Es un momento que yo conservo porque me da paz. Es un momento para mí muy importante. Entonces, claro, la portabilidad y todo eso. Pero no importa. Yo invierto espacio en guardar mis discos y los limpio uno a uno. Y lo escucho. Y mientras lo escucho, lo escucho. Porque normalmente la música se usa como acompañamiento para hacer otras cosas. Claro. Pero la actividad exclusiva de escuchar música es maravillosa. Y poca gente la practica. Todos escuchamos música, pero para acompañarnos. No para escuchar música propiamente. Sí, sí. Bueno, yo soy de esos también. Bueno, yo también. De verdad que a mí... Ayer estuve con Paloma San Basilio, por ejemplo. ¿Y qué tal? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Sí. Me dijo... Me acuerdo cuando entró al Marzano a ver una obra de Catone. Porque era muy... Se hizo muy amigo. Se hicieron muy amigos en el Marzano. Y era una obra que era con el sexo. No se juega, qué sé yo. Y yo hacía un papel cómico que aparecía con un pijama. Un pijama que tenía estampado todos los muñecos de Walt Disney. Y yo se supone que era un hombre serio, ¿no? En la obra de teatro. Bueno, cuando terminó la obra, ella subió a saludar a Catone. Y, bueno, yo estaba feliz que estaba ella ahí. Y de pronto podría haber bajado ya y irse, pero no. Se dio el trabajo. Y parece que le dijo, preguntó por mí y se fue a mi camarín a felicitar. Yo me quedé y le dije, no lo puedo creer. Yo me muero. Me dijo, no, por favor, no se muero. Lo máximo. Muy simpático. Esos son detalles que tienen los grandes, ¿no? Esos son detalles que tienen personas así que no... Claro. ...que no son mezquinos en demostrar su afecto. Y que fue gran amiga de Barrantes, ¿sabes más? Barrantes. Ah, sí. De Humberto Barrantes. De Alfonso. Alfonso Barrante Ningán. Ah, Humberto es mi amigo. Humberto Barrante, el bailarín. No, sí. Claro, Alfonso Barrante. Alfonso Barrante. Que fue alcalde de Lima, ¿no? Que fue alcalde de Lima. Es más, creo que por ahí hubo rumores, ¿no? Sí, sí, sí. Pudo haber un romance, pero bueno, y esas son cosas... Prejolitos, ya está. Claro, el de los mil vasos de leche. El vaso de leche. Hoy día nosotros estamos con Giovanni Cixia. Y bueno, yo quiero preguntarles, ¿cómo así es que fue trabajar? ¿Cómo es que es trabajar con una generación como la de Carlos? Y en varias películas encima. No, yo he tenido la suerte de... Bueno, la suerte de nuestro trabajo es que trabajas con gente de todas las generaciones. Creo que solo pasa en nuestro trabajo, ¿no? Sí, así es. Nosotros, hay chicos ahora de... Bueno, yo he trabajado con Francisca Aronson, que es una niña de nueve años cuando hicimos... Nueve, diez años cuando hicimos Margarita. Y con Carlos, que ya se va por los noventa, ¿no, Carlitos? Ya tiene... Ya los tengo, ya. Imagínate. Ya los tengo. Que está el rango, ¿no? Ya soy el de los que estoy en el peligro este del coronavirus. Sin alarmarse. Pero no está por acá, no lo he visto. Sí, sí, sí. No está por acá. O sea, yo traje con Carlos en Tinta Roja, que fue mi primera película como protagonista en el año 2000. Hace veinte años, exactamente. Veinte años. Que veinte años no es nada, dice el tango. Cuidado que... Esto está escuchándose mucho. Ah, perdón. Para el público. Es verdad que veinte años no es nada, porque... Y cien años no es nada tampoco, ¿ah? Sí. Porque... Sí, yo... Imagínate, ¿qué me falta para un siglo? Un siglo. Un siglo, pero qué suerte, ¿ah? De verdad es envidiable. Yo quisiera llegar así a los noventa también. Vas a llegar al todo a los cien. Cantando, bailando, mira. Pero con esa lucidez, Carlos. Claro. Eso es lo que yo más admiro. Poder darte cuenta de todo, ¿no? Conversar y estar ahí conectado con... Y con una memoria que a veces da miedo. ¿En serio? ¿Por qué te da miedo? Porque a veces yo no me acuerdo cosas y él... Perfecto. Tiene la fecha, la hora, todo así total. Para los amigos que nos escuchan a través de Nacional... Estamos con Giovanni Cixia. Eso. ¿Y de qué trató Tinta Roja? Bueno, Tinta Roja era la historia de un practicante de periodismo que quería trabajar en espectáculos, para terminar sus prácticas y dedicarse a escribir, porque es lo que quería era escribir ficción. Pero termina, pues, por un error metido en policiales, que es un mundo de sensacionalismo y de situaciones muy extremas. Y ahí conoce a Van Gogh, que es el chofer de la camioneta de policiales, que lo interpretaba Carlos, a Jean-Franco Obrero, que era el personaje... El personaje que era el periodista... Faúndez. Faúndez, que era el periodista, pues, no le importaba nada, ¿no? Ya, claro. Y el gráfico, que era Féle Martínez, en ese momento el actor español. Féle Martínez, claro, claro. Éramos ahí cuatro que nos vacilábamos bien, yendo de un lado para otro en una camioneta de prensa. Sí. Firmando. Nos jalaban, ¿no? Con otra máquina y ponían las cámaras ahí. Nosotros no manejábamos realmente. Bueno, no, yo manejé mucho. Pero nos jalaban con un equipo en algún momento. Yo jalé mucho. Yo recuerdo ver, cuando voy al mercado de Surco, por ejemplo, todo ese mercado me lo recorría desde la punta hasta el otro lado. ¿Y tú manejabas el auto realmente? Y yo manejaba. Y lo anecdótico es que este auto tenía el... era con el timón como usan en Inglaterra. ¿Del otro lado? Sí, y lo cambiaron. Ah, y timón cambiado. Sí, y se atracaba un poco. Entonces tenía problemas, pero lo superé. Me acuerdo que nos ayudaba mucho Velázquez. Ricardo. Ricardo Velázquez. Y a veces él subía para... Para este... Claro, él era el asistente de dirección de Francisco Lombardi. Para ayudarme a mí. Me dejaba más rápido para llevarme y luego yo subía. Pero manejé mucho. Sí, sí. Sí, estuvimos mucho tiempo en el auto. Y estuvimos en una oportunidad también estuvimos... Y trabajaba también pues Ivón, ¿no? Ivón Fraissinet. ¿Quién dirigió esa...? Pancho Lombardi. Pancho. Sí. Pancho Lombardi. Y bueno, y tú sabes que yo me moría de risa con algunas cosas. La palomilla que hacía nuestro invitado Giovanni porque imitaba perfecto Vargas Llosa. Ah, su madre. No me acuerdo ya de eso. Te lo juro. ¿En serio? No, ¿en serio? Idéntico. ¿No? Hacíamos una cosa ahí. Sí. Queridos compatriotas. Sí, sí. No, ya me ha cambiado la voz. No, perfecto era. Claro. Qué cosas. Pero es que también han pasado también unos buenos años. Jugábamos un montón. Sí. Bueno, siempre el trabajo del actor tiene mucho juego, ¿no? Claro. Es que, ¿qué haces en los ratos que descases que no estás filmando? Es play, como dice Carlos, ¿no? Mantienes la energía arriba. Claro, que a veces los actores hay que callarlos, ¿no? Porque el equipo está concentrado. Los actores se disparan, ¿no? Sí. Pero eso es lo que mantiene finalmente vivo el rodaje. Oye, bueno, y acá todos los actores que vienen siempre tienen que cantar. Ah, sí. Y por qué haces eso. Canta. Porque después Carlos se pica y canta él. Yo lo he escuchado. Lo he escuchado en El Británico. Eso que hiciste con Vanessa Saba. A Hedwig y La Pulgada Furiosa. Claro. Yo he hecho mucho teatro musical, es verdad. Ya ves, ¿podrá hacer una demostración? Y con una voz altísima. Tú eres tenor. Soy barítono. Eres barítono. O sea, no sé, voy para arriba, me voy para abajo. No, pero yo te he escuchado una voz de tenor, porque además llegabas a unas... Es que puedo manejar agudos y graves con facilidad. Sí. Sí. He hecho Judas en el Teatro Segura, sí. Y he hecho Hedwig y he hecho el show de terror de Rocky. Eso lo tengo. Tengo incluso el disco. Yo lo compré. Ah, qué lindo, eso sí. Porque hicieron ustedes. Tú lo tienes. De repente ya no lo tienes. No, por supuesto que lo tengo. Y estaba recordando otras cosas. Locos de Amor, por ejemplo. La parte uno. También yo cantaba ahí. Canciones conocidas, pues, de las baladas, pues, de la hora de Lochecito. Claro. Esa es otra radio. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el arma herida, por amor no quiero más vida que tu vida, melancolía. ¿Ves? Eso que estoy ronco, ¿ah? Estoy ronco. Ahora tú, Carlitos. Vamos. No, que yo no. Yo tengo la voz mal. Si ya, cuando vino, este, Lucy, Lucy, ¿tale? No, Flor Castillo. No, antes. Este, no, la otra que me ofreció que vaya a su casa para colocarme la voz porque estoy, me pongo ronco inmediatamente. Ah. Sí. Bueno, bueno, se ha chupado. No, yo estoy bien ronco porque el sábado estuve cantando justamente fuerte y no sé qué, por ahí estoy con el coronavirus, Carlos. Ay, ya no hablen de eso, por favor. Carlos se asusta. No, no estoy, no estoy. Voy a medir, vamos a medir. Estoy vacunado, estoy vacunado. Un metro. La distancia. Hablando, vamos a hablar un poco de lo que está pasando ahorita. Estamos en Django, la segunda parte de Django, ¿puede ser? Uy, ya está por la cuarta ya. Django, ¿en serio? Hicimos Django 1, 2 y 3 y quedó como una trilogía que se estrenó el año pasado. Django, la otra cara es... Django, la otra cara, Django, sangre de mi sangre y Django en el nombre del hijo. Es la última que se estrenó. Son la última que se estrenó en noviembre. Se estrenó en noviembre y estuvo en cartelera hasta fin de año, en 2019. Y se cerró el capítulo, se cerró la saga. Son tres películas que se han hecho durante 20 años. Se han hecho tres películas que cuentan la historia de este... ¡Qué barbaridad! ...de este delincuente. ¿Y en teatro qué estás haciendo ahora? Estoy dirigiendo una obra que se llama Madres, no estoy actuando. Estoy dirigiendo la obra con actrices madres. Está Rosana Fernández Maldonado, Erika Villalobos, Alexandra Graña, Rebeca Scrivens ahora y luego de una corta temporada entra Yanela Neida. Son historias de cuatro mujeres y la maternidad. Yo las admiro a todas. Sí. A todas las amigas. Son excelentes. Y es una obra musical muy divertida, con mucho humor, pero también con mucha emoción porque hablan de las dificultades de la maternidad. Entonces es una obra en la que sales riendo y llorando, pues, pero es una obra muy linda, muy festiva. Es su Fabis, es una norteamericana, es una obra musical. Ella escribió la obra hace 10 o 15 años y Alexandra Graña tuvo acceso al texto y me llamó para hacer la obra y me encantó desde que la leí. Pusimos a trabajar y estuvimos en una temporada en octubre del año pasado en el Teatro Mario Vargas Llosa. Terminamos diciembre y ahora como que hemos tenido la parada de verano y ahora estamos retomando la función. Hemos estrenado el sábado. Qué bueno. Sí, ahí estamos, están invitadísimos. Vino Ale aquí, ¿no, Carlitos? Sí. Estuvimos con Alejandra también hablando. Alexandra. Alexandra, dale yo. Sí, sí, muy peruana, soy muy peruana. Con Alexandra, claro. Hoy día nosotros... La que no ha venido todavía es Erika Villalobos ni Yanela Neira. Sí, no han venido, pero no porque no quieran, ¿ah? No porque no quieran, sino... ¿Quién no va a querer venir, pues? Todos queremos estar acá. Aparte, cuando vienen invitados como... Como Giovanni. Como Giovanni, viene tu nieta, Maica. Sí, pues... ¿Ah? Para tomarse una foto exclusivamente, pues, con Django. Y conociste al personaje real, ¿no? Demasiado, bastante. Bastante, desde el primer momento. Pero ya se ha plantado como se llama. Trabajé mi personaje mucho por... La forma de mi personaje tiene que ver con haberlo conocido a él. Porque es bien... Como es una gran ventaja para un actor poder conocer al personaje real cuando está vivo, ¿no? Y poder observarlo, conversar con él, robarte gestos y cosas. Absolutamente plantado hace tiempo. Absolutamente. Desde antes de hacer la primera película. Porque él se acerca al productor, a Gustavo Sánchez, cuando sale de la cárcel totalmente ya regenerado. Y le trae el proyecto. ¿Ah, fue con Gustavo que...? La otra cara fue con Gustavo y luego hemos coproducido las otras dos con Gustavo también. Sí. Ha tenido una gran aceptación. La soga producciones. Las tres han tenido la misma suerte, entre comillas, ¿no? De que la gente las quiera. Es una historia que a la gente le gusta mucho. En Perú funcionan mucho las historias de cárcel. Acuérdate de Alias La Gringa, de La Fuga del Chacal. Claro. Películas que siempre llaman la... Oh, este... Reportaje a la muerte. Reportaje a la muerte. ¿Te acuerdas? Sí, es que es interesante, ¿no? A mí me gusta también. Y bueno, interpretarlo mejor aún. Qué suerte poder haber interpretado a un personaje durante 20 años. Todo lo que es prostitución también. También es interesante. Todo lo que es prostitución es... Vende, ¿no? Claro. O sea, todo lo que... Yo creo que cuando muestras mundos que no son cercanos a ti, llaman la atención. Claro, los que escapan de lo natural, ¿no? De lo permanente, de lo pasado. Claro, por ejemplo, yo prostitución nunca he visto. Entonces, para mí ver una película sobre ese tema me parece interesante. Interesante, claro. Yo, es decir, yo en mis obras de teatro pongo... Pongo esas escenas. La que tengo, por ejemplo, Fantasmas de Lima Vieja. Es una obra de teatro que ya la leyó Peirano. Le gusta mucho, pero ellos no se animan a ponerla. No creo que sea por lo de la prostitución que no la quieran poner. No. Ni mucho menos. Sino que son, pues, 24 personajes, ¿no? Porque es toda una familia y otra familia. Es grande, es grande. Es grande. Porque además tiene música, además tiene canciones, ¿no? Y muy peruana, de Lima, del año 1935. Claro, claro. Ah, pero entonces eso está situado por los barrios altos, por la Victoria, Carlos. Está en los barrios altos. Es lindísimo, pero es un proyecto gigante, ¿no? Sí, claro. Se necesita mucha plata para eso. Yo no creo, no creo, porque es muy fácil solucionar los problemas escenográficos. Si lo quería hacer Pinocho Aguilar. Ah, Efraín. En el canudo. Estaba interesado. ¿Y qué fue? Entonces comenzó a hacer todos los planes, incluso pagó a un escenógrafo que le hizo el planteamiento escenográfico. Todo estaba solucionado y de pronto parece que se acobardó. Y fue a pedido de él que yo le dije, bueno, yo te doy, porque dice hace tiempo que quiero dirigir y no lo dirijo. Bueno, yo te doy una obra. Pero parece ser que después se animó con otra cosa económicamente importante, que seguramente las cosas después del imitador, de Carlos Álvarez, ¿no? Pero, bueno, en general una de las grandes dificultades de los productores de teatro, cine, es siempre el presupuesto, ¿no? Claro, claro. Y por esa razón, ¿no? Eso es un problema siempre. Pero bueno, pues vamos a dar gracias por lo que hemos conseguido, ¿no? Y porque esperemos que en algún momento, pues, la ley del cine que ya fue aprobada se vuelva o termine de plasmar las firmas que necesita, ¿no? Para que podamos tener un cine, pues, como en otros lugares, ¿no? Como México, por ejemplo, ¿no? Sin ir muy lejos. Claro. Y Argentina. Se necesita más que esa ley para eso, mi querida Celeste. Por algo hay que empezar, ¿no? Sí, por algo hay que empezar. Pero se necesita bastante más. Tú sabes que ayer que conversaba con Carlos, él justamente me comentaba sobre el Conacine, ¿no, Carlos? Sí. Ahora se llama DAFO. Claro, claro. Pero el Conacine prácticamente, bueno, desapareció, pues, en la época de Boloña, ¿no? Se lo cerró. Ah, bueno, pero el Conacine, pues, ha seguido existiendo y ahora bajo el nombre DAFO y muchas películas se hacen gracias a... Se hicieron, claro. Antes de DAFO se hizo también con otro nombre. Lo que existía antes de Boloña era toda esta ley que apoyaba el cortometraje y todas estas cosas. Sí, era importante. Era la ley que justamente le dio la oportunidad de toda la gente que comenzó, o sea, los pioneros de la segunda o tercera época del cine. Yo creo que la ley tiene que contemplar la exhibición y la distribución y proteger eso. No solamente dar plata para hacer películas, sino garantizar que las películas se vean y se comuniquen. Eso es lo más importante. Y eso es cuestión, Kit. Eso no está todavía en la ley. Sí, es que justamente eso es cuestión del Congreso. Tiene que lograr eso justamente. Eso, una ley que pueda ser aprobada por todos. Es difícil porque en aras del libre mercado nos están comiendo. Claro, se encuentran pues dos poderes tremendos. Es tremendo, sí. Con el árbitro máximo siempre será el dinero. Pero es donde estamos parados, Carlitos. Claro. Poderoso caballero. Caballero don dinero. Así es. Por eso es que no hay que tenerle miedo a la política y es por eso que también debemos darle una chequeadita a la Constitución, ¿no? Para saber nuestros derechos, nuestras obligaciones sobre todo. Y como bien siempre dice Carlos, ¿no? Hay muchas vinculaciones y mucho miedo también del artista a poder entrar a hablar de algo, opinar de algo que no es exactamente arte. Pero los artistas hacemos política en nuestras obras, ¿no? En nuestros mensajes. Creo que es importante hacer obras que hablen de mundos distintos, que denuncien. O sea, hay que hacer política en nuestro trabajo, pero... Hay que hacerlo, pero eso es muy débil, pues. Es muy débil porque... Pues yo no me veo congresista, pues, Carlitos. O sea, no es lo mío. No, ni yo tampoco. Entonces, este... Pero me refiero a muy débil, ¿por qué? Porque no tenemos llegada comparado con la televisión. Ah, sí. Nos gana. Claro. Entonces, son mensajes que se dan, normas, críticas excelentes en el teatro. Pero, ¿a cuántos llega? Sí, pues, pero ya, pues, ¿qué hacemos? Aportamos nuestro granito de arena, al menos. Sí, pues. ¿Qué vamos a hacer? Pero entonces no soñemos con que queremos crecer un país. No, cambiar el mundo es algo que... Como lo han logrado gente que sufrió terribles guerras después de la Segunda Guerra Mundial. Y se han convertido en países como Singapur, en Asia, como Dinamarca, Finlandia, en Europa. Después de lo que han sufrido esa gente y cómo se ha levantado. Y nosotros lo único que hacemos, los países, por lo menos de Latinoamérica y Perú específicamente, es soñar en que queremos ser así. ¿Cuándo vamos a entrar al famoso, cómo es que se llama el asunto, de los países ricos, de los países que están en el primer mundo? Algo con C, no me acuerdo. Todo el mundo aspira a eso. Llegar a ser eso. Todos los países. Creo que Chile estaba lográndolo. Lo había logrado, en cierto modo, hasta que vino, pues, este... Hasta que se sinceraron las cosas. Se sinceraron las cosas. Vino el remezón. Ah, su madre, sí. Increíble. Tenemos mucho tiempo, mucho camino por andar todavía, ¿no? Hoy día nosotros con Miguel Cixia. Él es actor, director. ¿Dónde está? Espérate, espérate, ya entra. Miguel Cixia, ¿dónde está? ¿Por qué? Está viniendo en su carro, en su carro, en su carro. ¿Te acuerdas que veían los carros? Giovanni, Giovanni. Giovanni, Giovanni Cixia. Oye, esta es la casa de todos los peruanos. Hoy día estamos... La ubicación de la indicación que tú en una ocasión ya no es la misma. Celeste, me pasa siempre, no te preocupes. Sí, en serio. Lo que pasa es que yo tenía un tío que fue congresista, Miguel Cixia. De los TEPSA. Muy recordado, muy querido. Y con mucha... O sea, la gente lo conocía mucho. Entonces, el nombre Miguel Cixia ha sonado bastante. Entonces, muchas veces me dicen Miguel a mí. Por eso, yo creo. No, yo... No, Miguel fue muy amigo de mi padre porque era la época, pues, de transporte, ¿no? Y TEPSA era el único que llevaba un baño atrás, ¿te acuerdas? Hace mil años. Varios Miguel Cixias han habido en la historia. Bueno. Bueno. Ahora sí, nosotros nos despedimos, Carlitos. ¡Nos despedimos! El tiempo que estiramos... Que no pase más de un año hasta vernos de nuevo. Así es, y nos vamos a volver a ver. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, por todo. Y continuamos con el invitado del aire que ya van 19 años en este emisor. Imagínate, casi como tinta roja. Así es. Doble celebración. Gracias.